Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Bienvenidos a Zona de Gol y que bueno, hoy vamos a platicar de lo que está sucediendo en la gran final del fútbol mexicano entre los rojinegros del Atlas y el equipo de Pachuca, los tuzos del Pachuca que habían sido líderes del torneo y que avanzaron goleando a las Águilas de la América y que bueno, ahora se encuentran con un marcador adverso, pero antes de entrar en materia, saludar a mi amigo como siempre Gisus Martínez, ¿cómo estás Gisus? Mi tabo, pues ya de vuelta de tu gira, ¿qué tal? Pues te tuvimos de forma virtual durante un par de semanas, pero pues ya llegaste a lo mero bueno, ¿no? Ya al partido final que pues nos va a arrojar a un bicampeón posiblemente o pues ya el séptimo título de los tuzos. Fíjate que sí está muy parejo, hoy andábamos de de gira y y me salvé de ir de gira hoy también, entonces afortunadamente. Hiciste una excepción. Nos quedamos, no, nos quedamos, afortunadamente hay mucha actividad, está la final, está Champions, está Bravos, está todo lo que está sucediendo aquí y que bueno, en el caso particular de de la final, yo creo que fue un partido, no sé si se esperaba, si los tuzos lo esperaban que se diera de esta manera, me parece que el Atlas con Diego Coca ha aprendido ya perfectamente lo que es jugar una liguilla, sabe los tiempos, sabe las formas, sabe lo que tiene que priorizar y el día de ayer anotan, después se defienden de del ese ese poder ofensivo que tiene Pachuca y después este se viene la segunda anotación muy extraña, muy rara, ahí en una jugada que parecía que no se iba a dar, pero finalmente consiguen el gol. Sí, totalmente, me parece que que el equipo de del Atlas este tuvo un muy buen primer tiempo, quizás sin ser amplio dominante porque Pachuca también propuso opciones al frente, aún así pues se encuentra el gol en una gran jugada que 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 inicia Luis Reyes y él mismo termina definiendo, pero ya para el segundo tiempo Pachuca entendió la situación que necesitaba un gol a como diera lugar y así fue como se planteó el equipo de Almada que me parece lo hizo bastante bien, sin embargo lo de Camilo Vargas fue una cosa espectacular como como lo que pasó justamente el el torneo pasado con contra León de que pues si si Atlas era campeón era en gran parte por lo que hacía o dejaba de ser Camilo Vargas y en este caso si él fue me parece el jugador del partido por por todo lo que sacó sobre todo en el segundo tiempo, entonces el segundo gol es fortuito me parece este en el mejor momento de Pachuca en los minutos finales, un error defensivo porque hay que decirlo es es una jugada que regala totalmente el equipo de Pachuca, Julián Quiñones quien pues ya va a dejar en en oro su nombre escrito en en el estadio Jalisco pues les da el segundo gol y pues si ya como que da esa sensación de que esto pues difícilmente se puede revertir pero conocemos la historia de Pachuca y y me parece que no no podemos dar por sentado nada todavía. Sí todavía hay noventa minutos por delante hay una final y me parece que sí todavía no se puede dar totalmente por terminado a Pachuca más pensando lo que le acaba de suceder al Atlas en la semifinal con Tigres que parecía que ya tenía en las manos el boleto a la final y Tigres le le termina complicando claro que que los felinos un equipo mucho más canchero por decirlo de alguna forma mucho más mañoso con jugadores más veteranos que que Pachuca me parece que termina ahí complicándole pero Pachuca me parece que tiene jugadores de mucha calidad de gente muy rápida gente que si logra Pachuca notar rápidamente en el partido de vuelta creo que puede darle ese toque y recordemos que el dos por cero es el marcador más engañoso no se dice en el fútbol porque muchas veces parece que es una buena ventaja pero ya a la larga te das cuenta que a veces no lo es tanto entonces yo creo que esta situación hace hace justamente que el Pachuca pueda ser un equipo peligroso sobre todo por lo que mostró también con con América que tuvo mucha contundencia que pudo vencer a una defensa que se venía comportando bien y que ahora el Atlas digo no me parece que el Atlas tiene una defensa mucho mejor hay que decirlo que la América pero este me parece que si todavía no se puede dar campanas al vuelo con los rojinegros pero me parece que están más que ilusionados la afición de los zorros pues de hecho sí inclusive digo en el en el caso adverso que le pasó a Pachuca contra León justo cuando León queda bicampeón recordarás que gana aquí Pachuca 3 a 2 en el estadio de León y posteriormente allá en el Hidalgo pues termina anotando el conjunto esmeralda y en tiempo extra pues le da la vuelta al marcador entonces me parece que Pachuca tiene muchos pues antecedentes no solamente de ellos sino desde la liga como tal de que un 2 a 0 no define absolutamente nada y en una final mucho menos entonces creo que cerrando en casa jugando como lo ha demostrado a lo largo del torneo y sobre todo en liguilla en el caso contra la América me parece que podemos tener un partido bastante pues vibrante como lo dices tienen jugadores muy rápidos el caso de Avilés Hurtado que me parece ayer fue de lo más interesante al frente sin terminar de explotar el mismo Kevin Álvarez que como lateral me parece que es uno de los elementos más importantes y también el tema de Oscar Ustari en la parte de atrás porque como lo dices Pachuca necesita un gol me parece en el primer tiempo no 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 tiene que ser inmediatamente si consigue un gol en el primer tiempo pero lo más importante si mantiene el cero atrás en esos primeros 45 minutos podemos tener un partido donde se abra todavía mucho más la posibilidad de que tengamos este una remontado por lo menos el empate global que obliga a tiempos extra y penales entonces creo yo que que eso lo tiene que tener presente Almada para desarrollar 90 minutos que sin duda pues van a ser los más intensos de todo el semestre y que Atlas ha sido un equipo de momentos no en esta liguilla ha tenido momentos muy buenos con Chivas tuvo un lapso muy bueno en el primer tiempo luego por ahí en el segundo tiempo se cae un poquito de la del partido de vuelta se cae un poquito el Atlas con Tigres también se termina cayendo en el segundo tiempo entonces creo que ahí Pachuca quizá lo que pudiera aprovechar quizá al ser Atlas un plantel relativamente corto o no tiene jugadores quizá que vengan de recambio que tengan la misma calidad que los que salen que me parece en ese tema del Atlas quizá pudiera ser su punto más más débil que tiene un una base tremenda o sea una base de lo mejor del fútbol mexicano digo son los campeones este pero me parece que en cuanto a jugadores de cambio no hay quizá una banca muy sólida y Pachuca si la tiene entonces yo creo que ahí en el tema físico en el tema mental en que juegue esta parte que Pachuca meta a su gente como la metió con el América y que cambie el momento del partido va a ser importante pero pues ya veremos qué es lo que va sucediendo en esta fin si lo que bien comentas digo coca si algo se ha visto como como esta carencia o algo que tiene que corregir es que en las series de 180 minutos cuando lleva ventaja le cuesta mantenerla le pasó también la temporada pasada inclusive en el partido de ida contra León que tuvo la ventaja un par de veces y la perdió inclusive contra Pumas en semifinales ganando 1-0 el partido de ida a la vuelta no fue a rematar y pasa de último y en el caso de Tigres pasa lo mismo de una ventaja de 3 a 0 terminas pidiendo la hora y remontando una remontada previa de Tigres entonces llega con una ventaja que definitivamente le puede jugar en contra cuando va perdiendo si vemos un equipo que va bien al frente y que con todos con todo el arsenal puede conseguir los goles pero si cuando lleva la ventaja como que le cuesta mantenerla no saben cómo controlar el partido y eso es algo que le puede jugar en contra a Atlas como bien dices entonces sí o sea es una final más que abierta pese al marcador que podría aparecer ya con 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 cierta ventaja para los rojinegros oye y eso entonces a quién ves campeón este fin de semana Atlas o Pachuca yo pienso que a pesar de de esto que comentamos pienso que que Atlas puede puede ser campeón no sé si en tiempo regular no sé si si ganando el global yo esperaría y creo que puede puede pasar esto de de prórroga penales incluso pero me parece que al final podemos podremos ver al tercer bicampeón en la historia de los torneos cortos ya lo fue Pumas ya lo fue León y los rojinegros contra todo pronóstico después de 70 años podrían ver un bicampeonato de una forma increíble y Aldo Rocha no que podría ser el jugador Rocha convertirse en en doblemente bicampeón fue campeón con el león y sería bicampeón con él y como un elemento clave en el esquema de Diego Coca me parece que que Aldo Rocha se ha echado el equipo al hombro en cuestión de liderazgo ahí en el medio campo ha ha significado un un pues un pilar en en este esquema y y si me parece que que también es es uno de los hombres que sin tener tantos reflectores es cumplidor y y a las pruebas nos remitimos no digo marcando el penal con el que avanzan a la gran final sí pues ahí está entonces vamos a ver yo creo que va a ser Pachuca vámonos contra los pronósticos yo creo que va a ser Pachuca producción que piensa quién va a ser Atlas o Pachuca el campeón no dicen que le van a la América que ya no les importa la final no les importa nada en esta vida oye y eso ya nada más este también para mencionar lo que pasa con Tigres ahorita que platicábamos de Tigres y Atlas administrativamente pierden el partido dos por cero por el tema de la alineación indebida una desatención por ahí total me parece del Piojo Herrera que ha tenido sus problemitas parece que hay parte de la afición que no está muy convencida con él pero yo creo que el Piojo si le dan uno o dos torneos más puede ser un Tigres muy fuerte sí digo me parece que si ya de algo se ha caracterizado Tigres es que sus apuestas no son tan a la ligera o sea si van por un entrenador como Miguel Herrera no lo van a echar al primer año nada más porque no consigue un título me parece que son de procesos y procesos costosos también sin embargo si hay que mencionar que esta desatención pues recae en un tema de pues no sé se desespera el entrenador durante el partido no mide esta situación sus auxiliares tampoco se dan cuenta de eso entonces si son temas que digo terminan costando por el hecho de tener un plantel tan amplio en cuestión de jugadores no nacidos en México que al final pues puedes armar un equipo de 11 con puros extranjeros que no es la idea y no está permitido entonces pues si termina pagando esta situación digo creo que lo tranquiliza el saber que al final perdió en la cancha porque de haber avanzado este a la final y perder por esta situación pues si quizá le hubiera costado hasta el puesto no sabemos pero pero sí digo al final creo que lo de Miguel Herrera con Tigres es sólido todavía veremos cómo se arma este equipo porque el plantel tan vasto que tiene nunca es suficiente y cada semestre van a buscar reforzar apuntalar alguna alguna posición y si me parece que Tigres no va a dejar de ser un equipo competitivo y que seguramente volverá a pelear por el título de la próxima temporada si no dos semifinales en dos torneos para el piojo yo creo que es un balance que muchos entrenadores quisieran tener en su haber y es un técnico que tiene muchas cualidades por lo pronto como bien dices pierden administrativamente en la mesa y bueno ahí está estamos listos y preparados para lo que será la final y también que se juega la final de la champions real madrid buscando título liverpool le va a ganar en la final pero ahí está el real madrid también no sí sí me parece que va a ser una final distinta a la que vivimos en 2018 cuando cuando también se disputó este mismo partido donde pues los errores del arquero de liverpool en aquel entonces carius terminan costando el título a los a los reds pero ahora creo que las circunstancias son distintas llegan los dos con equipos pues de alto calibre y creo yo que que liverpool pues tiene también esa sede de pues de quedar campeón porque aunque ganaron la fa no hace mucho recién perdieron la pues digamos la posibilidad de quedar campeón de la premier en la última jornada y pues van a llegar con esa necesidad de levantar una champions que para ellos sería algo pues cerrar de forma redonda una temporada muy muy buena hay que decirlo y por parte del madrid pues bueno ya quedaron campeones de la liga y una champions con ancelotti que no sería nueva pues también ayudaría a pues a redondear una temporada que también ha sido bastante pues llena de éxitos de buenos resultados y con la expectativa de que la próxima temporada también puede puede traer buenas cosas para ambos clubes además remontadas no constantes del real madrid durante esta champions pasando sobre ahí varios el city y también sobre el parís ahí con buenos partidos pero bueno jesus pronóstico quién va a ser campeón de la champions real madrid oliver pues el león ya anda pensando el siguiente torneo pero no yo pienso bueno con como aficionado te puedo decir que que liverpool y de un punto más analítico también creo que liverpool puede puede levantar esta esta champions que hay que decirlo se juega en francia después de que se cambió la sede por el tema de la de la guerra que se está viviendo entre rusia y ucrania se iba a jugar originalmente me parece en san petersburgo y cambia de último minuto entonces este me parece que que el conjunto de los reds se va a llevar la orejona pues ahí está y coincidimos jesus y yo yo también pienso que van a liverpool 3 a 0 va a ganar liverpool la producción dice que no dani villarreal dice que el real madrid aquí le pondremos algo para que se anime entonces todo pues ahí está jesus pues ya solamente queda invitar a la gente digo si no hay algún otro tema que podamos mencionar que más hay que decir nada más hay que decir eso invitar a la gente que siga muy pendiente estaremos llevando también la zona de gol ya edición campeón para después de que se realice ya la final para analizar todo lo que se vivió en el partido de vuelta y bueno ya prácticamente prepararnos para el arranque del próximo torneo porque esto va corriendo a la vuelta de la esquina el primero de julio el primero de julio porque acordémonos que este año es mundialista por si usted no lo había notado entonces el mundial se juega en noviembre lo que aprieta todos los calendarios mundiales muchísimas gracias jesus como siempre un gusto y esta es tu casa cuando quieras estar este descansando de tu gira aquí puedes llegar ahí está cuando no tenga gira artística y firma de autógrafos voy a estar aquí en la zona de gol muchísimas gracias nos vemos la próxima semana